Más de 10 mil padres de familia asistieron a las ferias que promovió la Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán para la adquisición de implementos escolares con menores costos que en el mercado. Tuvimos también una gran afluencia de consumidores, con lo cual ellos tuvieron un ahorro sustancial en la adquisición de artículos escolares, de uniformes y de zapatos. En Zamora y Zitácuaro, del 2 al 17 de agosto, paterfamilias encontraron uniformes, calzados y útiles escolares con descuentos de hasta el 30% sobre sus precios regulares. Pudimos concentrar comerciantes locales para que pudieran expender sus artículos escolares a las diversas familias de cada uno de los municipios. La Profeco Michoacán detalló que se busca favorecer la economía popular al reunir en un mismo espacio a diversos oferentes de productos del mismo ramo. Con la finalidad de poder fomentar la economía familiar y ayudarle a todas las familias a reducir los costos para la compra de artículos escolares. Solo dos de los 113 municipios de Michoacán contaron con ferias organizadas por la Profeco con motivo del regreso a clases. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.